¡Buenas! ¡Omega! Maestro Buenas tardes 9 de Julio ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos Que frío, que frío, pero que espectacular Que hermoso evento Estamos viviendo aquí ¡Vamos! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Llegaron las chicas solteras! No escuchamos nada acá ¡Las chicas solteras están! Buenas tardes para todos Así comenzamos a vivir Una tarde espectacular ¡Con Omega! ¡Llegaron las chicas solteras! La mejor abrazo a Monday No la conociste tú Porque siempre me fregaste con Tu bésima actitud Nunca pude ser ¡Llegaron las chicas solteras! Por amarte a tu manera Me olvidaste de ser yo La mejor abrazo de mí Hace tan punto de llegar Porque estoy recuperando Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus hilos y sentidos Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Porque no debo verte Que perdí mi tiempo Y te asustarás Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Estoy mejor que nunca Y ahora empiezo a disfrutar Un poco más las cosas Por favor no me hiciste Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí ¿A dónde están los solteros? Buenas tardes El que no hace palma Tiene frío esta noche ¡Vamos! Y porque hoy que no te tengo Soy mejor que nunca Y ahora empiezo a disfrutar Un poco más las cosas Por favor no me hiciste Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Levante dale, 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 dale La familia más alegre De 9 de julio Las mujeres solteras estatales Los que están de buena onda Levantamos las palmas Arriba, vamos, vamos Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era siempre ese día ¿Qué más podía pedir? Y encontré la felicidad Si te aviso nuestro paraíso Nos dejó Y ahora tu recuerdo Me hace asombrar el corazón Todo por seco Te fuiste ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Y me duele ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? El que no hace palmas Tiene frío Y quiero ver a los que están de buena onda Con la mano arriba Subimos la mano arriba A la cuenta de cuatro Uno, uno, dos, tres Arriba 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 Vamos No, no vamos nada Que se escuche Y no, no vamos nada Lo que vamos a ir a hacer Al estar la selección argentina Feliz día de la independencia Nueva de julio ¿Dónde están las palmas? ¿Y a dónde están las palmas? Y vaya que sorpresa Virales de caída ¿Dónde está la reina? Se fue tu belleza Ya no eres la misma Ni con maquillaje Cubre su tristeza No pudiera ayudarte Pero de mi parte Ya no me interesa Ya no te me atocas Como te lo explico Ni tu pala corta La blanca suspiro Las cosas cambiaron La vida ha cobrado Lo que hiciste mal A ver, escucho por acá todo Abriste las alas Y derrame rama Te hiciste famosa Haciendo por el enlace Tus honores Pa' quién Pa' qué más Reconozco que me enamoré de ti Y que al irte sentí ganas de morir Pero gane más Nosotros bailamos y ustedes hacen palmas Un, dos, tres A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Los que están de buena onda Levante las palmas Arriba Poe limpié Poe, 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 poe Vamos cantando todo Vamos Ya no te me atocas Como te lo explico Ni tu falda corta Me arranca suspiro Las cosas cambiaron La vida ha cobrado Lo que hiciste mal Escucho a este lado ahora, abriste las alas Y derrame, derrame, te hiciste famosa Haciendo por el edad sus honores Pa' que no pague más Reconozco que me enamoré de ti Y que al irte sentí ganas de morir Pero gané más cuando te perdí Los aplausos para Omega, 9 de Julio ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están, 9 de Julio? ¿Todo bien? Pero qué pedazo de fiesta que tenemos ¿Dónde hace frío? No hace nada de frío, pusimos todo el calor ¿Cómo? Gracias por recibirnos como siempre Es un placer enorme De verdad de estar acá El 9 de Julio siempre que nos recibe De la mejor manera A nuestro amigo, al Intendente Daniel Gracias por la buena onda y por tenerlos en cuenta Otro amigo que tenemos, Lucio Gracias por la buena onda A todos los directivos también del municipio Gracias por siempre Tenerlos en cuenta para poder disfrutar De una tarde maravillosa Vamos a seguir Vamos, claro, ya pusimos el calor Ya pusimos el calor ¿Y dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas? El que tiene frío se va a su casa Vamos Aquí estamos de joda 9 de Julio Levantamos la mano arriba Hasta el fondo Vamos Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Y seguro se acordó del día En que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mil maneras Para no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada vez Que yo me acuerdo De tus besos Me duele porque el tiempo Va de ida Y va sin ruta De regreso El día que le borras El contacto al corazón Ese día me borras el corazón Y si pudiera yo hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito Si van a cantar Levante la espalda Vamos Perdóname por no decir Eso Y ahora que estás sola Dime Si me echaste de menos Tanto un solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No puedo respirar El que no hace palma Tiene mala onda Esta tarde ¿Y a dónde están las palmas? ¿Y a dónde están las palmas? Los que se van a tomar unos tragos Viendo la selección Levante las palmas Vamos Yo sé que pasan los años Y que en cualquier momento Subes una foto En los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro Yo te canto el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer En tu vida Lo único que quiero Que tú sepas Que yo no puedo rehacer En la mía Y me sientes cuenta Sentimenta que hicimos Y si no recuerdas Y me sientes tu mente Aún sientes lo mismo Y si no Quiere decir que nos perdimos Pero yo sé Que dentro tuyo Todavía sigue vivo El sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé A ver lo quiero escuchar a todos A ver, a ver Y a ver Y ya se escuche Se escuche Se escuche Ustedes y yo con las palmas No es secreto Todos vamos Perdóname por no El que no hace palmas Es un gobernador Esta tarde Vamos todos vamos Y ahora que estás sola Dime Yo quiero saber Levantamos todas las manito Arriba Hacemos una fiesta Vamos Y a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis efectos Y ahora que estás sola Dime Si me echaste de ver O tanto Solo un poquito Quiero saber Si te duele Lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Los que están solteros Me levantan la mano arriba Los que están solteros Me levantan la mano arriba Los que nunca se van a casar Mi razón de ser Quiero ver a los que están de buena onda Levantamos la mano arriba Dale, 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 dale Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea Nada fácil Porque tú eres Única Con veces a mi corazón Que te ame por completo Con quizás cada parte de mi mente Y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario Quieres estar contigo Tú eres como el agua clara Que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú No hay nadie más bonita En esa tierra Que me hace soñar Cada vez que me besa ¿Qué? Con la palma se anima todo ¡Vamos, vamos! Que me intimida Cada vez que me acaricia Tú Tú Eso Que satisface todos mis deseos En cuestión de piel Así es sentirme orgulloso Simplemente Si junto no se ve ¡Caminando! ¡Caminando! El que no hace palma Lo tiene cagando en su casa ¡Vamos! ¡Sube la mano arriba! ¡Sube la mano arriba! ¡Vamos! ¡Que estamos de fiesta! ¡Vamos! 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 Que satisface todos mis deseos En cuestión de piel Hacen sentirme orgulloso Simplemente Si junto no se ve ¡Caminando de lado! ¡Vamos! ¡Tú eres mi razón de ser! ¡Con las palmas arriba! ¡Vamos! ¡Con las palmas arriba! ¡Vamos! ¡Con las palmas arriba! ¡Vamos! ¡Broche de oro! ¡Nueve de Julio! Quiero ver a la familia más alegre, a la familia más alegre del 9 de julio Quiero ver que levante la mano arriba a todos, todos, todos De veras que Dios nos envió esta vez, contigo exageró, eres más que bonita Yo haría lo que fuera por amanecer a tu lado y besar esa linda sonrisa Yo no sé lo que me hiciste, a mí me fascinas, me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón, te llevo todo el día, a donde sea que voy, te siento aquí a mi lado Vas a correr con las curvas y tus labios, y ahora dejo la pasión, vas y con el sagrado Para que te volvieras a ser indispensable, porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos, después de estar contigo yo me siento vivo Y estoy seguro que somos armas que velas, si me dicen que sí A ver no quiero escuchar, solo ello, solo ello, solo ello, vamos Porque sabes que te adoro ¿Se escucha? Puedes ser con las palmas, todos, vamos Cerremos El que no hace palmas, que se queda hasta esta hora El que no hace palmas, chicos, a que se quedó de joda Vamos que estamos de fiesta Tú porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos ese tan soria Un comproche de oro Levante, levante, vamos, 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 vamos Los que son hinchados Nosotros los hinchas de River Y quiero ver a todo el mundo haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas, vamos Nunca me he portado mal De mi trabajo al hogar, así he vivido Pero el destino jugó, ya me fui el gran amor Lo puso fred Hoy, chicos, vamos, las palmas, todos, vamos Hoy es un día especial, hoy me voy a trabajar Con un aire distinto Una feita de inusual, pero si me falta Le prometí a mi mujer, que después de trabajar Tengo reunión de amigos Que tarde llegaré, que afuera cenaré Jugaremos un billar y a casa me iré Pero será que al amante es que olvidaré Pero será que al amante es que olvidaré Estoy cansado y volveré A ser ese amante cautivo perdido El que habías conocido El que habías conocido El que habías conocido El que habías conocido, mi amor ¡Eso! ¡Buenísimo! Vamos a seguir bailando, disfrutando En una tarde especial Pero recién me dice el intendente Que hay premio Hay premio para la pareja que mejor baile Que disfrute Que se saque las manos de los bolsillos Porque no hace frío Estamos en una tarde especial Así que vamos a empezar a mirar La primera pareja que baile Que empiece a mover Ese cuerpo Va a haber premio Ale, con esta canción Con esta canción Que se llama Primera Cita ¿La han escuchado, chicos, esta canción? ¿Sí? No, me quiero sacar una foto con ustedes Porque me quiero llevar un recuerdo Acá de 9 de Julio Puede ser que levantemos Toda la mano horrible Lo voy a invitar a mi amigo Daniel Que venga Intendente, venga amigo Dani Intendente acá De la querida ciudad de 9 de Julio ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido Primero que nada, gracias por la invitación Gracias Gracias por invitarnos a esta linda fiesta Con tu gente acá Levantamos la mano arriba Que nos vamos a sacar una foto Para mostrarle al país Lo lindo que está 9 de Julio Arriba, arriba Todo vago La manito arriba Los hinchas de boca Los hinchas de River Con la manito arriba Que lo vea el país Una fiesta espectacular Dani, gracias por la invitación Muchísimas gracias Qué lindo que está el 9 de Julio Dani Qué bonito Muchas gracias Gracias Dani Gracias por la invitación Bueno Se saben esta canción Me parece Ale Sí, a ver Hay una nena Hay una nena Venga mi amor ¿Quiere venir a saludarme a mí? Sí ¿Cómo está? ¿Bien? Ahí está Llegaron los premios Están Era verdad Mirá Era verdad Mirá Hugo Era verdad de los premios Tenemos premios para regalar Che A la familia más fiestera Le vamos a regalar Tenemos que llevar nosotros también Todo esto Mirá Para los viajes Está bonito para los viajes Para los viajes Por favor ¿Quién quiere un termito de esto Para el laburo? ¿Quién quiere un termito para la escuela? Sí ¿Cuántos hay negro? Hay un montón Tienen que haber por lo menos como Hay dos Cuatro Hay dos tacitas Ah, hay unas tacitas también Bueno Vamos a hacer una cosa Ale Se lo vamos a regalar A la familia que se ponga las pilas Se lo vamos a regalar ¿Sí? Sí La primera condición Tienen que estar todos solteros En la familia Todos solteros Y la segunda condición Tienen que tener ganas De echar las pelotas Porque para eso hemos venido ¿Cierto? Bueno Ale Ustedes con el Mauri Miran de la mitad para acá Miran ustedes ¿Sí? Emma Emma y Golo Ustedes miran de la mitad para acá ¿Estamos bien? Y a la familia que se ponga las pilas Con esta canción Vamos a regalar Nosotros tenemos el mejor El mejor sector Acordate lo que yo te digo Se llama Primera Cita Y lo hacemos esta noche Ahí va De mí me viste Al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Un paso algún tiempo Poco menos Y una ola Y por debajo de la mesa Un tutaco tocó mi bota Fue más sencillo que hacer La tabla del uno Y a la hora del desayuno A las semanas a iniciar Con la aventura Si nos hizo bien la luna Y un concierto Para Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Y todos los fiesteros Levante la mano arriba Que levante la mano arriba Después de eso Nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De nuestras manos nos volvimos Dos extraños No se quiere Toma en tu mano Ni tú Tocarnos nos volvimos los extraños No sé quién toma en tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Seguramente para otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Y todo el mundo, y soy soltero Soy soltero, aquello que pasó Y mira cómo son las cosas Levanten las palmas arriba, vale Si quieras dime tu corazón No duro, te pido perdón Vengo a preguntar si te ha vencido mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí, o te perdí Y ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo No, 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 sin tu calor Por la noche no me duermo Desde te extrañaron tu mirada Y es por eso que vengo a tu puerta En esa madrugada A confesar Quiero escuchar a 9 de junio cantando Dice Y ven, hablemos Yo no quise lastimarte Con las palmas arriba, vamos Mi vida no es vida sin vos Y ven, quiero que seas madre Ser mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote a la edad Y aseguraré a ti mi amor Ante nosotros en Dios de Aresi Ni la muerte no se va a separar Y todos los fiesteros Levanten las palmas arriba Levanten las palmas arriba Con las palmas arriba Porque los que no tenemos suerte en el amor Nos va mejor con el alcohol Y dicen que tomando Uno se olvida los problemas Yo ya llevo dos botellas Suena pa' olvidarme de ellas Apagué mi celular pa' no llamarme Cuando acabe esta canción Los que van a vivir solteros Toda la vida le va a Dios Porque aunque te la dedique Ya no importa Ya te fuiste y a otro tipo Le entregaste el corazón Y me metaste yo Fin, fin, fin Eso es Y trató de mantener en el calma Y pa' no llorar Pensando en ti Escuchamos la familia Mafia, este es el abasto El amor El que no hace palmas Tiene frío y se va a dormir Tiene frío y se va a ir a su casa Levanten las palmas La 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 palmas Y el amor Y se hizo para otras personas A la palmas A mí me va mejor con el alcohol Con el alcohol Con el alcohol Ustedes regalen uno por acá Muchachos Si Otra foto Bueno venga Que venga Que venga Que venga Otra palmas Muy bien Y ustedes muchachos Ustedes muchachos Regalen una por este lado Bien Carmona Poneme el primer escudo Carmona Que los voy a saludar Porque recién los vi Un poco flojo Queremos saber Cuántos hinchas de boca Tenemos 9 de julio Pará, 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 pará Porque vos lo decís con mala gana No, lo estoy diciendo bien No, lo decís con mala gana Escuchá Lo estoy diciendo bien Nosotros los hinchas de boca ¿La cuenta? Cuenta A ver, decí lo nuevo Decí lo nuevo Vamos con todo Nosotros los hinchas de boca Ah, se activaron Cámbiame, cámbiame, cámbiame Cámbiame, cámbiame Que viene el nuestro Nosotros los hinchas de River Nosotros los hinchas de River Nosotros los hinchas de River Y queremos saber Si el 9 de julio Tenemos Hinchas de Omega Saltando 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 Y lo que le van a hacer El aguante a la selección Más tarde Yo me vine al baile Y me emborraché Miré a una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer De minifalda Usaba un top Una danquita Que se le vio Esa colita Esa colita El que no hace palma Es un gobernador Esta noche va A ver vamos a escuchar a los que están de joda Escuchamos a los que están de joda Yo me enamoré De esa chica De esa chica A ver la gente del fondo cantando y haciendo palma Yo De quien El que no salta es un corrudazo Los aplausos para ustedes Los aplausos para ustedes Por la buena onda que tienen Vamos Espectacular Ahora si Quiero escuchar de nuevo Espero que se escuche bien fuerte El grito de todas las chicas solteras Que calor que tiene 9 de julio Es impresionante Es increíble Quiero saludar también A Romy que anda por ahí Ahora ya mira también que anda por ahí Le vamos a mandar el gran saludo también a ellos Porque se viene un temazo Que es temazo el que viene ahora Seguimos a la ciudad Quiero ver a todo el mundo haciendo palma Esta noche levante bien las palmas Tienen horario para irse a su casa Ustedes No Los que se han tomado el feriado y no han laburado Me levanta la mano arriba Dale, dale, dale Los que están de vacaciones Vamos Levanta la mano arriba ¿Cómo te va con él? Qué linda la foto Conozco ese bar Donde estuvimos hace 7 días Y reíamos bailando un par Como una persona puede cambiar tanto Al menos un compás De llorar borrachos y decirte algo A ni siquiera hablar Tengo mil preguntas Dime una disculpas A ver si una de ellas viéndome de frente Puedes contestar ¿Por qué no los pasos en la mesa de anoche? Si yo siquiera dormí en la casa de anoche Es evidente Es evidente Y se te alude la piel Tienes la zona y el ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me puedes hacer creer Y eso tanto hay por qué ¿A dónde están las palmas? ¿Y a dónde están las palmas? ¿Y a dónde están las palmas? 9 de julio Olvidarte de mí jamás Lo que quieren seguir dejó naciendo palmas Me revolviste en Roma Y allí vas entre las fotos Debe haber otra persona Contigo Cantando Y en menos a los lugares Que no ibas en tu amigo Y creo que estás muy perdida Besar otras veces Es fácil cuando recién terminas Tener sexo a la sala puede ayudar A ver Y puedes publicar lo que quieras No me vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad Y de celular Lo que están de jodas Levanten las palmas arriba esta noche Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Eso Sube la manito, sube la manito Y besar otras bolas Es fácil cuando recién terminas Tener sexo a la sala puede ayudar Pero olvida Y puedes publicar lo que quieras No me vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad Y de celular Lo que no quieren llegar a su casa Levante las palmas Esto no se para Sube la manito, sube la manito Sube la manito Arriba, 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 arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Se viene un temazo Aguardiente Y a donde está la palma Y a donde está la palma Ella dice que el alcohol la pone mal Pero su novio la pone peor Hace tiempo que no le hace el amor Los besos ya no le saben igual Quizás conmigo le saben mejor Oh, le curan el dolor Yo la encontré sola y triste Y ahora no amando nada Dijo que es culpa de la aguardiente Pero se puso caliente Y sola se desvise No tuve que hacer nada Sé que tu mirada no me miente En tu cuerpo hay besos ausentes Sé que el amor a veces suele pero mal Aquí soy yo por sacarte la soledad Te da un cartier pero su tiempo no te da Pa' que dan las promesas Y al final se van las palabras vacías Que te decía llorar y no atoras Tu mente conmigo que llorar por alguien ya pasó de mora Vamos Un par de tequila Un pasado tranquila pero no funciona Ya se falta algo más fuerte por olvidar Con las palmas arriba 9 de julio Yo la encontré sola y triste Dijo que es culpa de la aguardiente Pero se puso caliente Y sola se desvise No tuve que hacer nada Sé que tu mirada no me miente En tu cuerpo hay besos ausentes Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos Un beso y un abrazo para toda la familia 9 de julio Chao 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 Muchas gracias Gracias por la invitación en el municipio Muchas gracias Y a ustedes por ventarse en frío acá Para disfrutar de nuestra música Gracias chicos Nos vamos todos en la selección argentina Vamos que nos vamos a la final Vamos Gracias Nos vamos con un rito fiestero De nuevo en el juego Chao ¡Chao! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, hola! ¡Bueno! ¡¿Qué dices?! ¡Arriba el 9 de Julio! ¡Arriba el 9 de Julio! ¡Hasta el 9 de Julio! ¡Gracias! ¡Qué pedazo de grito, Dios! ¡Intresionante! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Se va! ¡Se va! ¿Qué dices? ¡Se va, Hugo! ¡Se va! ¡Una más! ¡Chao! ¡Que se escuche! ¡Ni el frío nos paró! ¡No! ¡No nos paró ni el frío! ¡Impresionante! ¡No! ¡Qué polenta! ¡Dios mío! ¡Nos bailamos, nos cantamos todos! ¡Una más, Roxy! ¡Una más! ¡Una más de Omega! ¡Con las palmas arriba entonces dale! ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡Si quieren que sigamos, levante las palmas! ¡Che! ¡Oh! ¡Che! ¡No! ¡Están quedando las tazas para regalar! ¡Regalamos las tazas también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Y con él eres ciudad, conmigo aldea, con él vas a volar Conmigo juegas, con él siempre con él Y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco Con él siempre con él, y yo estoy alto, no me siento bien Con el papel de un santo después de así De cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo Y mira que, él no te entrega a hablar En cambio yo te ofrece con mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega a hablar En cambio yo soy a tu medida Hugo, tenemos sorpresa La reina, ha llegado la reina a bailar Vengan, vengan chicas, al frente Nos vamos Seguro Quieren seguir de joda Yo soy el único que te ama Lo que quieran seguir de joda, levante las palmas arriba No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados Bailan las reinas Un pueblo sabe que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nadie en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos tenés a tu marido Vamos 9 de julio, vamos Y que nada nos importa, ni siquiera nos dijo Que no merecemos nada Si no hay palmas nos vamos a la casa Todos, vamos, todos, vamos No vivimos un tiempo Y si la gente habla por hablar Un papel no es sin la felicidad Yo a ti te amo Y esa es la verdad Y no saber que todo Que todo nuestro amor es curón Es fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es igual Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar Y no saber que todo Que todo nuestro amor es curón Es fuego y pasión que no se apagará El que no hace palmas tiene frío, vamos Muchas gracias Muchas gracias Un beso y un abrazo para todos Gracias chicas Chao, gracias Gracias ¿Quién va a sacar? Venga el fotógrafo Que venga el fotógrafo Que venga, que venga Chao, gracias Chao chicos Hasta la próxima Muchas gracias Hasta siempre 9 de julio Un placer Gracias, chao Chao Así pasó Gracias 9 de julio querido Gracias Muchas gracias queridos amigos Ale Llegamos al final Gente 9 de julio Muchas gracias por todo Un placer enorme a ustedes Atención por favor Atención a los colectivos Para los distritos Chacrita, alto de sierra Para Fiorito, majadita Detrás de escenario Detrás de escenario Por favor Para la salida Técnica de escenario Que ha sido tremendo Tremendo a todos Y hablando Y hablando Roxy de gracias Hablando de gracias A todos A todos A todos los diarios digitales Con nosotros Un momento Roxy Hasta otra ocasiones Fabián Y recuerden que el 9 de julio Es nuestro lugar Y el 9 de julio Vivimos bien Vivimos bien Desde Causete San Juan Transmiten su nueva plataforma De señales digitales Canal 40 Ismagen TV Canal 40 Ismagen TV Somos integrantes De la nueva grilla TDA En San Juan En canales 28.1 28.2 28.3 Y 28.4 Canal 40 Ismagen TV La señal de lo nuevo El 10.4 El 10.4 El 10.4 El 10.4 El 10.4 El 10.4 El 10.4